Bueno, Mauricio, primero preguntarte ¿Qué sentís? Porque convirtiste estos tres golazos en dos partidos Sí, creo que como le dije la vez pasada que hice el primer gol en el torneo, vine por siete finales me costó mucho encontrar acá un club y bueno por suerte digamos, seguí trabajando con mucho agradecido a toda la gente que me ayudó tanto Newell, que estuve dos meses entrenando a los médicos, a toda la gente que ha colaborado amigos, todo, la verdad muy contento por eso, familia más que nada, primero en principal y bueno, dedicarle también el gol a mi hija que el otro día también se lo dedicaba a ella Recién se lo preguntaba a Franco, pero un poco en la euforia te lo pido a vos ahora con un poco más de análisis ¿Lo esperaban esto? Porque se salvaron del descenso y termina clasificando la liguilla para la Copa Sudamericana Sí, creo que veníamos jugando bien, por ahí no sonaban los resultados creamos ocasiones de gol y bueno, viene el fútbol de resultados y bueno, por suerte la última etapa, de momento por ahí más duro digamos, conseguimos tres victorias que hoy, digamos, como es como es el fútbol, hace una fecha atrás peleamos el descenso, nos zafamos y hoy entra una liguilla, creo que es importante por el esfuerzo de cada compañero Y el técnico termina contrato en junio también se lo preguntaba recién faltan las elecciones que van a ser el 20 de diciembre, le contamos a la gente ¿Ustedes quieren que se quede el técnico? Sí, creo que se trabaja bien la semana estamos bien y bueno, obviamente no es por cuenta nosotros el tema dirigencial como dijiste ahí, elección y bueno digamos, creo que el futuro de todo es incierto ¿no? hasta que hasta que pasen las elecciones Bueno, ahora por una circunstancia linda, no se van a ir de vacaciones pero por lo menos van a van a enfrentar hoy a Tigre mañana veremos quién va a ser depende de los resultados Sí, creo que digamos, que venir un mes entrenar acá igual lo tenían previsto digamos, y no tener competencia creo que es feo entonces creo que es un digamos, es un logro que tuvimos acá y bueno, la verdad que contento por eso y bueno, que se logró el objetivo que el mayor objetivo era el abrazo de descenso y bueno, y entrar ahí ya un premio también extra para cada compañero Felicitaciones por el premio porque fuiste la figura y gracias todos los hinchas del fútbol te agradecen por estos golazos que hiciste en los últimos partidos Bueno, muchísimas gracias a Jalham, agradecer que vino toda mi familia hoy acá en especial a mi hija y bueno, tengo amigos cumpliendo ahora y bueno, y a toda la gente el 7 de septiembre ¿No te ha emocionado? Sí, estoy contento la verdad estoy contento Gracias Salud